Buenas tardes, regálenos su nombre a cada uno de ustedes, por favor. Licenciado Javier Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Acapulco. Arush Velázquez, gerente de Calais. Bien, Beach Club. Gracias. Empezamos con nuestro amigo Javier. Javier, bueno, sabemos todos que nos fue mal en Acapulco con el tema del huracán Otis. ¿Cómo van o cómo ves tú, de acuerdo a tu percepción personal, cómo va la reconstrucción aquí en el puerto de Acapulco? Bueno, ha sido un proceso duro, difícil, donde la sociedad está echada para adelante, el sector empresarial no ha bajado la guardia. Hemos trabajado de la mano con las autoridades de los tres niveles de gobierno. También hay que agradecer a la gobernadora, Evelyn Salgado, todas las gestiones que ha realizado, como el no pago de la luz, que estamos ya solicitando que se extienda hasta el mes de enero del siguiente año, para que tengamos la oportunidad de seguir reinvirtiendo en nuestros negocios y generar más fuentes de empleo. Hay que recordar que Acapulco cuenta con 21.200 habitaciones de hotel, pero en su momento nada, tenemos 9.300. O sea que todavía falta más trabajo, más esfuerzo y tenemos que seguirle reinvirtiendo los ingresos que estábamos captando a través del turismo que nos llega de las convenciones y cada fin de semana este gran destino turístico de Acapulco. Javier, el hotel Real del Monte, el hotel Real del Monte, ¿cuántas habitaciones o cuántas pérdidas? No tengo 110 habitaciones, tengo ahorita 60 habitaciones remodeladas. Por desgracia, los apoyos de Bienestar no han llegado, los apoyos de Nacional Financiera tampoco han llegado. Es un llamado que ya hicimos a la gobernadora que sea nuestra gestora ante las autoridades federales. Estuvimos con el licenciado Miguel Torruco, se quedó de que iban a salir, pero por el momento está parado estos recursos que mucha falta hacen para poder avanzar en la reconstrucción de todo el sector comercio, servicios y turismo del puerto de Acapulco. Así como tu hotel, la zona tradicional también fue afectada, ¿no? Son muchísimos hoteles. Bueno, pues las pérdidas de mi hotel son de más de 20 millones de pesos. Lo que hemos hecho es con recursos propios, sacrificando muchas cosas para poder ir dando facilidades en el inmueble a los turistas que amablemente nos visitan, que es un turismo cautivo, que es un turismo de amigos, que es un turismo que viene a ayudar. Y bueno, a través de ese turismo hemos sostenido la planta laboral, que son compañeros que lo principal no merecen quedarse sin un ingreso. Y el esfuerzo del sector empresarial de Acapulco ha sido apoyar a todos los colaboradores de las empresas que laboran en nuestros negocios. Amigo de Calay, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, también aquí obviamente es una empresa, es un Beach Club. Y que bueno, pues coméntanos por favor, ¿cómo va el tema de turismo que está llegando aquí al Beach Club? Correcto, pues muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo brindado. La intención de Calay, este restaurante Beach Club, que busca generar empleo, mayor empleo, como bien contaba el señor Javier, es para nosotros importante no solo la parte de los meseros que solo buscan no una propina, sino generar una iniciativa propia para el negocio y poder atraer más turismo. El turismo que viene, que es nacional, nos ayuda muchísimo para sostener y avanzar en el tema de este negocio. Pero el local, que es el que nos interesa muchísimo, que el 80% de nuestros ingresos, pues es la parte del turismo local, el que viene cada día y que hace que cada día podamos sustentar este negocio. Estamos actualmente con 12 a 13 personas dentro de este establecimiento, buscando generar mayores empleos dentro de cocina, la parte de meseros, la parte de la playa. Y pues agradecemos que nuestro turismo local y el nacional vengan, nos visiten y que obviamente son bienvenidos. Son bienvenidos y que este Beach Club estará abierto para ustedes. Gracias Javier. Coméntanos un poco, él hablaba de turismo nacional, pero acuérdate que nosotros aquí en los 70s, 80s y 90s teníamos miles y miles de turismo internacional. Hoy, nada más te voy a comentar, o por poner un ejemplo, dos segmentos que se fueron y que nacieron de aquí de Acapulco. Los Spring Break, por ejemplo, ya no vienen. El Acafés, por ejemplo, también se fue de Acapulco. Y por si fuera poco, por si fuera poco, también se quisieron llevar el tianguis turístico. Le dieron una figura de itinerante y obviamente se lo llevan un año a otro estado y otro año regresa a Acapulco. ¿Qué opinión te merece? Mira, te voy a hacer un comentario de lo que hemos estado desarrollando como sector empresarial. No solamente del sector empresarial local, sino lo estamos manejando a nivel nacional con los empresarios más importantes del país. No menciono nombres, pero es la gente de la comunidad judía, comunidad española y las comunidades más importantes de inversión del país que manejan las grandes cadenas. Y por supuesto, estamos participando en el sector empresarial local en la reconstrucción de Acapulco. Nosotros, Acapulco brilla. Es el lema que tenemos, estamos trabajando de la mano en un plan de desarrollo sustentable con vías de 30, 40 años. No verlo como una reconstrucción como las que hemos vivido de Paulina, Ingrid y Manuel, sino algo mejor. Volver a reconquistar y que seamos el primer destino turístico del mundo, no del país, del mundo. Claro que se puede, Acapulco es bello y hermoso. La bahía que tenemos no la hay en ninguna parte del mundo. Se está trabajando, estamos trabajando de la mano con este sector empresarial, haciendo fibras financieras de los hoteles que van a quedar cerrados, adquiriéndolos para poder revitalizar las fuentes de empleo y no se vean inmuebles abandonados. Ver la decoración de la costera, lo hidráulico, lo eléctrico, que no haya cables sobre la costera. Es un plan ambicioso. Hace unos días nos reunimos los 100 empresarios locales de aquí de Acapulco que participan activamente en las propuestas que se desarrollan en el plan de la reconstrucción de Acapulco. En este importante programa lo está encabezando Rodrigo Herrera, que es el dueño de Genoma Live. Y bueno, por supuesto, está el señor del Lime, están los cabambieres, la comunidad más importante del país. Nada más así te lo puedo decir. Estamos trabajando y miscuyendo que esto es muy importante a las zonas de Renacimiento, de la Zapata, de la Sabana, a toda la zona rural también. Porque aquí debemos de participar todos. Acapulco, este golpe de Otis nos dio una nueva fortaleza. Acapulco iba mal. Anarquía, abandono. Y todo este golpe que nos vino a sacudir y a reflexionar es volver a salir, pero salir firmes y con una nueva actitud. Quitar esa actitud de nada más para mí ver, si no hay que ver por la colectividad. Es un buen momento para que Acapulco sea un gran destino turístico. Pero esto calculamos que nos puede estar pegando más o menos en 4 a 5 años, tener un destino 100% competitivo mundialmente. Las bellezas las tenemos, la infraestructura es en la que vamos a trabajar. La imagen urbana, el transporte público, los tachis marinos, tachis marinos. O sea, lo que realmente debe tener un gran destino turístico. Que tengas en la playa, playas VIP y que no haya eso como basurero que parecen tendederos, que da vergüenza. Y bueno, la única manera es el comercio informal. O sea, hay un desorden total en Acapulco. Y eso van a participar, por supuesto, el sector empresarial presentará a la gobernadora y presentará a la alcaldesa en próximos días. Eso lo tenemos que entregar en el mes de junio, pasando elecciones. No lo hacemos ahorita porque esto lo vuelve político y no queremos que se haga político. Perfecto. Ya para la conclusión. Bueno, les agradecemos muchísimo de nuevo el tiempo. Estamos volviendo a reactivar este Beach Club Calais. ¿Dónde está Calais? ¿Dónde se encuentra su dirección? Nosotros estamos atrás de Costera 125, es la calle Hernán Cortés sin número. Y pues bueno, los invitamos a que puedan visitarnos. No solo el lugar se hace como un Beach Club, sino es un lugar de mariscos, es un lugar donde pueden venir a pasar un rato agradable, en familia. Y que obviamente podamos recibirlos de la mejor manera. Sean bienvenidos todos y les agradecemos muchísimo su tiempo. ¿Conclusión, don Javier? Pues solamente Acapulco brilla y brillará para todos. Acapulco es de todos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. La sociedad en su conjunto, aquí el sector empresarial, sociedad y gobiernos, deben de trabajar de la mano. Y no trabajar con envidias o cosas políticas. La política hay que hacerla a un lado, pasando elecciones, se presentará el proyecto del sector empresarial del país, de los acapulqueños. Y que sabemos de que va a ser algo en beneficio de la colectividad y por supuesto de todo el turismo internacional. Gracias.